Ave María Purísima sin pecado concebida. Capítulo 8. Las grandes imágenes joánicas. Tema 2. Las grandes imágenes del Evangelio de Juan. Subtema. El Pastor. La imagen del Pastor con la que Jesús expone su misión, tanto en los sinópticos como en el Evangelio de Juan, tiene una larga historia. En el Antiguo Oriente, tanto en las inscripciones reales sumerias como en el ámbito babilonio y asirio, el rey se define como Pastor instituido por Dios. El término apacentar simboliza su tarea de gobierno. El cuidado de los débiles es, según esta imagen, una de las tareas del gobernante justo. De modo que se podría decir que con arreglo a su origen, la imagen de Cristo como buen Pastor es un Evangelio de Cristo Rey. Esa imagen ilumina la condición real de Cristo. La prehistoria inmediata del lenguaje figurado empleado por Jesús está, desde luego, en el Antiguo Testamento, en el que el propio Dios aparece como Pastor de Israel. Esta imagen ha dejado profunda huella en la piedra de Israel y llegó a convertirse, sobre todo, en la época de la calamidad, en palabra de consuelo y confianza. Probablemente sea el Salmo 23. El Señor es mi Pastor, el que resume de un modo más bello esta piedad de confianza. Cito Aunque camine por cañas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiega. Fin de la cita La imagen de Dios como Pastor alcanza un desarrollo más amplio en los capítulos 34 y 37 de Ezequiel, cuya visión es aplicada de modo concreto al presente tanto en la parábola sinóptica del Pastor como en el discurso juánico del Pastor y retomada como profecía del misterio de Jesús. Frente a los pastores egoístas que Ezequiel encuentra y denuncia en su tiempo, él anuncia la promesa de que Dios mismo buscará sus ovejas y cuidará de ellas. Cito Frente a las murmuraciones de los fariseos y los escribas sobre el hecho de que Jesús comparta mesa con los pecadores, el Señor cuenta la parábola de los noventa y nueve ovejas que están en casa y de la única que se ha perdido, tras la cual va el pastor, para después cargársela sobre los hombros y traerla a casa. Mediante esta parábola, Jesús dice a sus adversarios ¿No habéis leído la palabra de Dios en Ezequiel? Yo solo hago lo que Dios como verdadero pastor ha anunciado. Quiero buscar las ovejas perdidas, recuperar a la descarriada. Esta es una frase tardía de la profecía veterotestamentaria. Se vuelve a producir un giro sorprendente y profundo en la presentación de la imagen del pastor, giro que conduce directamente al misterio de Jesucristo. Mateo nos cuenta que, tras la última cena, de camino al monte de los olivos, Jesús anuncia a los discípulos que ahora va a suceder lo anunciado en Zacarías. Capítulo 13, versículo 3 Cito De hecho, en este pasaje de Zacarías aparece la visión de un pastor, cito, que conforme a la voluntad de Dios, padece la muerte y con ello da inicio al último giro. Fin de la cita Esta visión sorprendente del pastor muerto, que por medio de la muerte se convierte en salvador, está estrechamente ligada a otra imagen del libro de Zacarías. Cito Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de perdón y de oración, y volverán sus ojos hacia mí, al que traspasaron. La harán duelo como el hijo único. Aquel día el duelo de Jerusalén será tan grande como el de Ahat, Rimón, en los llanos de Megidó. Aquel día brotará una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, remedio de todos los pecados e impurezas. Fin de la cita Zacarías, capítulo 12, versículos 10 y 11, y capítulo 13, versículo 1 Ahat, Rimón, era una de las divinidades de la vegetación, que morían y resucitaban, con la que hemos encontrado antes en relación con el pan, que presupone muerte y resurrección del grano. Su muerte, seguida luego por su resurrección, era celebrada con salvajes lamentos y rituales. Estos pasaban a ser, para ellos que los habían presenciado, entre ellos el profeta y sus lectores, evidentemente, el arquetipo del duelo y el lamento en general. Para Zacarías, Ahat, Rimón, era una de las divinidades vanas que Israel despreciaba y que desenmascaraba como sueños míticos. Pese a ello, esta divinidad, en virtud del rito del lamento, se convierte en misteriosa prefiguración de un dios que existe realmente. Cabe reconocer también la conexión interna con el siervo de Dios del deuteroy Isaías. La profecía tardía de Israel contempla, sin poder explicarla con precisión, la figura del Redentor que sufre y muere, el pastor que se convierte en oveja. Karl Ellinger comenta al respecto, Cito Si bien no se pasa de una alusión, sobre todo sin llegar a ver claramente la verdadera conexión entre la cruz y la fuente que es remedio de errores e impurezas. Fin de la cita Si en Mateo, Jesús mismo, al comienzo de la historia de la pasión, cita a Zacarías, capítulo 13, versículo 7, la imagen del pastor, al que ha dado muerte. Juan concluye el relato de la crucifixión del Señor, refiriendo a Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Cito Mirarán al que traspasaron, capítulo 19, versículo 37. Ahora está claro, el muerto y el salvador es Jesucristo, el crucificado. Juan pone esto en relación con la visión de la fuente anunciada por Zacarías, como remedio de pecados e impurezas del costado abierto de Jesús, que brotan sangre y agua, capítulo 19, versículo 34. El propio Jesús, el traspasado en la cruz, es la fuente de purificación y salvación para el mundo entero. Además, Juan liga esto a la imagen del Cordero Pascual, cuya sangre tiene fuerza purificadora. Cito No le quebrarán un hueso. Fin de la cita Capítulo 19, versículo 36 y comparar con Éxodo, capítulo 12, versículo 46. Con esto, el círculo termina cerrándose y llevándonos al comienzo del Evangelio, en el que el bautista, al ver a Jesús, había dicho, Cito Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fin de la cita Capítulo 1, versículo 29 La imagen del Cordero, que en otro sentido resulta determinante en el Apocalipsis, abraza de este modo la totalidad del Evangelio, e interpreta de modo profundísimo el discurso sobre el pastor, cuyo punto central es precisamente la entrega de la vida de Jesús. Sorprendentemente, el propio discurso sobre el pastor no comienza con la afirmación, cito, Yo soy el buen pastor. Fin de la cita Sino con una imagen diferente Cito En verdad, en verdad os digo, Yo soy la puerta de las ovejas Fin de la cita Juan, capítulo 10, versículo 7 Antes Jesús ya había dicho, cito El que no entra por la puerta en el apresco de las ovejas, sino que salta por la otra parte, es el ladrón y el bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas Fin de la cita Capítulo 10, versículo 1 y siguientes Probablemente esto solo puede entenderse en el sentido de que Jesús establece aquí el criterio que han de seguir los pastores de su grey tras su ascenso al Padre. Si alguien es un verdadero pastor o no lo es, se muestra en que entra a través de Jesús, que es la puerta. Pues de este modo, Jesús sigue siendo, en último término, el pastor. A él solo le pertenece el rebaño. ¿En qué consiste concretamente este pasar por Jesús como por una puerta? Nos lo muestra el apéndice al Evangelio del capítulo 21 en el que se instruye a Pedro en el ministerio pastoral del propio Jesús. Tres veces le dice el Señor a Pedro Cito Apacienta mis corderos Fin de la cita O bien, mis ovejas Capítulo 21, versículos del 15 al 17 Pedro, que es definido muy claramente como pastor de las ovejas de Jesús, es investido en el misterio pastoral de Jesús, pero para que pueda desempeñar ese ministerio, tiene que entrar por la puerta. A este entrar, o mejor, a este ser admitido por la puerta. Capítulo 10, versículo 3 Se refiere a la triple pregunta Cito Simón, hijo de Juan ¿Me amas? Fin de la cita Llama la atención para empezar el carácter completamente personal de la llamada Simón Es llamado por el nombre, con su nombre propio, Simón, con su patronímico y se le pregunta por el amor que hace que forme una unidad con Cristo De modo que, a través de Jesús, llega a las ovejas, pero no las considera suyas De Simón Pedro, sino rebaño de Jesús debido a que viene por la puerta de Jesús y que viene unido a Jesús en el amor Las ovejas escuchan su voz La voz del propio Jesús No siguen a Simón, sino a Jesús en virtud del cual, y a través del cual, Él viene a ellas De suerte que al hacer, Él de guía, es Jesús quien guía Toda la escena de la investidura concluye con la palabra de Jesús a Pedro Sígueme Este episodio recuerda la escena Esto exige, como el Señor anuncia a Pedro Tras investirlo en el ministerio pastoral La aceptación de la cruz La disposición de dar su vida Precisamente así se hace, concreta la expresión Yo soy la puerta Volvamos ahora al discurso sobre el buen pastor Del capítulo 10 Solo en la segunda parte aparece la afirmación Yo soy el buen pastor Capítulo 10, versículo 11 Toda la carga histórica de la figura del pastor Es asumida, purificada y llevada a su sentido pleno Cuatro contenidos esenciales Se destacan especialmente El ladrón viene a robar y a matar y a hacer estragos Capítulo 10, versículo 10 Ve a las ovejas como una cosa que le pertenecen Una cosa que Él posee y explota en provecho propio Solo Él le importa, Él mismo Todo está en función de Él Al contrario que el verdadero pastor Que no quita la vida, sino que la da Cito Yo he venido para que tengan vida Y tengan vida en abundancia Fin de la cita Capítulo 10, versículo 10 Esta es la gran promesa de Jesús Dar vida en abundancia La vida en abundancia La desea todo hombre ¿Pero qué es eso? ¿En qué consiste la vida? ¿Dónde la encontraremos? ¿Cuándo y cómo tenemos vida en abundancia? ¿Acaso cuando vivimos como el hijo pródigo Derrochando toda la dote de Dios? ¿Acaso cuando vivimos como el ladrón y el bandido Apoderándonos de todo? Jesús promete que mostrará a las ovejas El pasto Aquello de lo que viven Y que les llevará realmente a las fuentes de la vida Aquí resuenan las palabras del Salmo 23 Cito En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Preparas una mesa ante mí Tu bondad y tu misericordia Me acompañan todos los días de mi vida Capítulo 2 Versículo 5 y siguientes Y más directamente aún resuena el discurso sobre el pastor Dezequiel Cito Las apacentaré en pastos escogidos Tendrán sus majadas en los montes más altos de Israel Fin de la cita Capítulo 34 Versículo 14 ¿Pero qué significa todo esto? Sabemos de qué viven las ovejas Pero ¿de qué vive el hombre? Los padres han visto en la tierra Montañosa de Israel Y en los pastizales de sus alturas En los que hay sombra y agua Una imagen de las alturas de la Sagrada Escritura Del alimento bifificante de la Palabra de Dios Y aunque este no sea el sentido histórico del texto En último término Han visto certeramente Y sobre todo Han entendido correctamente a Jesús El hombre vive de la verdad Y de ser amado Vive de ser amado por la verdad Necesita a Dios Al Dios que se acerca a él Y le muestra el sentido de la vida De este modo Le enseña el camino que ha de seguir en ella Cierto que el hombre necesita pan Necesita el alimento del cuerpo Pero en el fondo necesita sobre todo la palabra El amor a Dios mismo Quien se lo da Le da vida en abundancia Y de este modo Libera las fuerzas Mediante las que pueden transformar la tierra De un modo sensato Y encontrar para sí Y para los demás Los bienes que sólo podemos alcanzar juntos Desde este punto de vista El discurso del pan Del capítulo 6 Y el discurso sobre el buen pastor Están íntimamente relacionados La cuestión es En ambos casos De que vive el hombre Filón El gran filósofo judío De la religión Y contemporáneo de Jesús Había afirmado que Dios Verdadero pastor de su pueblo Ha instituido a su hijo primogénito En el logos como pastor El discurso juánico Sobre el buen pastor No guarda relación inmediata Con la concepción de Jesús como logos Y sin embargo Su sentido Precisamente En el contexto del propio evangelio de Juan Es este Que Jesús como palabra Encarnada de Dios No sólo es el pastor Sino también el alimento El verdadero pastor Que él da la vida Dándose él mismo Él que es la vida Comparar Capítulo 1 Versículo 4 Capítulo 3 Versículo 36 Y capítulo 11 Versículo 25 Con esto Hemos llegado Al segundo motivo Del discurso Del buen pastor En el que aparece La novedad Que nos lleva Más allá De Filón Pero no por medio De ideas nuevas Sino por medio De un acontecimiento nuevo Precisamente La encarnación Y pasión Del hijo Cito El buen pastor Da su vida Por las ovejas Fin de la cita Capítulo 10 Versículo 11 Del mismo modo Que el discurso Del pan No se limita A remitir A la palabra Sino que Habla de la palabra Que se hizo carne Y se entregó Cito Por la vida Del mundo Fin de la cita Capítulo 6 Versículo 51 En el discurso Del buen pastor Tiene una importancia Decisiva La entrega De la vida Por las ovejas La cruz Ocupa el punto central Del discurso Sobre el buen pastor Pero no como un acto De violencia Que sufre Jesús De modo inesperado Y le es infligida Desde afuera Sino como Libre entrega De sí Cito Yo entrego mi vida Para poder Recuperarla Nadie me la quita Sino que yo La entrego Libremente Fin de la cita Capítulo 10 Versículo 17 Y siguientes Aquí se indica Lo que sucede En la institución De la eucaristía Jesús transforma El acto De violencia Externa De la crucifixión En un acto De entrega Voluntaria De sí Por los otros Jesús no da algo Sino que se da A sí mismo De este modo Da vida Retomaremos Esta idea Y profundizaremos En ella Cuando hablemos De la eucaristía Y del acontecimiento Pascual Un tercer motivo Esencial Del discurso Del buen pastor Es el conocimiento Recíproco Entre el pastor Y el rebaño Cito Él va llamando Por el nombre A sus ovejas Y las saca Fuera Las ovejas Lo siguen Porque conocen Su voz Fin de la cita Capítulo 10 Versículo 3 Y siguientes Cito Yo soy El buen pastor Que conozco A las mías Y las mías Me conocen Igual que el padre Me conoce Y yo conozco Al padre Yo doy mi vida Por las ovejas Fin de la cita Capítulo 10 Versículo 14 Y siguientes En estos versículos Llama la atención Dos conexiones De ideas Que hemos de tener En cuenta Para entender Qué significa Este conocer Para empezar El conocer Y el pertenecer Están ligados Entre sí El pastor Conoce a las ovejas Porque le pertenecen Y ellas Le conocen a él Precisamente Porque son las suyas El conocer Y el pertenecer En el texto griego El ser propio Tai Y dai Son en realidad Una Y la misma cosa El verdadero pastor No posee Las ovejas Como una cosa Cualquiera Que uno usa Y consume Le pertenecen Precisamente En el conocerse Mutuamente Y este conocerse Es una aceptación Interior Supone Una pertenencia Íntima Que es mucho Más profunda Que la posesión De todas las cosas Aclaremos Esto con un ejemplo Tomado de nuestra vida Ningún ser humano Pertenece a otro Como le pertenece Una cosa Los niños No son propiedad De los padres Ninguno de los esposos Es propiedad Del otro Pero se pertenecen De un modo Mucho más profundo Que por ejemplo Un trozo de madera O un terreno O cualquier otra cosa Que uno llame Propiedad Los hijos Pertenecen a los padres Y son Sin embargo Criaturas libres De Dios Cada una Con su propia vocación Con su propia novedad Y unicidad Entre Dios Se pertenecen Unos a otros No como propiedad Sino en la responsabilidad Se pertenecen Unos a otros Precisamente Por el hecho De que Aceptan La libertad Del otro Y se sostienen Mutuamente En el amor Y en el conocimiento Se pertenecen Por el hecho De que son libres Al tiempo Que están unidos Para siempre En su relación Del mismo modo Tampoco las ovejas Que son personas Creadas por Dios Imagen de Dios Pertenecen al pastor Como cosas Que es como Las consideran El bandido Y el ladrón Cuando se apoderan De ellas Justamente Esta es la diferencia Entre El propietario El verdadero pastor Y el bandido Para los dos bandidos Para los ideólogos Y dictadores Los seres humanos Son solo cosas Que ellos poseen Pero para el verdadero pastor Son libres Y están hechos Para la verdad Y el amor El pastor demuestra Ser su propietario Precisamente En que los conoce Y ama En que quiere que vivan En la libertad De la verdad Le pertenecen Por estar unidos A él En el conocer En la comunión De la verdad Que es el mismo Precisamente por eso No los utiliza Sino que da su vida Por ellos Del mismo modo Que son solidarios Logos Y encarnación Logos Y pasión También conocer Y darse Son en el último término La misma cosa Escuchemos una vez más La frase Decisiva Cito Yo soy el buen pastor Que conozco a las mías Y las mías Me conocen Igual que el Padre Me conoce Y yo conozco al Padre Yo doy mi vida Por las ovejas Fin de la cita Capítulo 10 Versículo 14 Y siguientes En esta frase Hay una segunda conexión De ideas Que debemos de considerar El mutuo conocerse Del Padre Y del Hijo Está entretejido Con el conocimiento Mutuo del Pastor Y de las ovejas El conocimiento Que une a Jesús Con los suyos Está dentro De su unión Cognositiva Con el Padre Los suyos Están insertos En el diálogo Trinitario Veremos esto de nuevo Cuando consideremos La oración sacerdotal Podremos ver entonces Que la Iglesia Y la Trinidad Están entretejidas Este entretejimiento De dos niveles Del conocer Es de gran importancia Para comprender La esencia Del conocimiento Del que habla El Evangelio De San Juan Trasladado todo esto A nuestro propio Horizonte vital Podemos decir Que solo Dios Que solo En Dios Y a partir de Dios Se conoce Adecuadamente Al hombre Un conocerse Que reduzca Al hombre A lo Empírico Y tangible No encontrará La verdadera Profundidad Del hombre El ser humano Solo se conoce Cuando aprende A comprenderse A partir de Dios Y solo conoce Al otro Cuando ve En él El misterio De Dios Para el pastor Al servicio De Jesús Esto significa Que no puede Vincular a los hombres A sí mismo A su pequeño yo El conocimiento Recíproco Que lo vincula A las ovejas Que le han sido Confiadas Debe tener Por meta El introducirse Unos a otros En Dios El dirigirse Hacia él Debe ser Por tanto Un encontrarse En la comunidad De conocimiento Y de amor De Dios El pastor Al servicio De Jesús Debe guiar Siempre Más allá De sí mismo Para que el otro Encuentre Toda su libertad Y por eso También Él Ha de ir Siempre Más allá De sí mismo Hacia la unidad Con Jesús Y con el Dios Trinitario El yo de Jesús Está siempre abierto Y orientado A su existencia Con el Padre Nunca está solo Sino que existe En el recibir Y devolverse Al Padre Cito Mi doctrina No es mía Fin de la cita Su yo Es el yo Abierto A la Trinidad Quien lo conoce A él Ve al Padre Entra en comunión Suya con el Padre Precisamente Esta superación Dialógica Que consiste En el encuentro Con Jesús Nos vuelve A mostrar El verdadero Pastor Que no sea dueña De nosotros Sino que nos conduce A la libertad De nuestro ser Introduciéndonos En la comunión De Dios Y dándonos Su propia vida Pasemos al último Gran motivo Del discurso Sobre el buen Pastor El motivo De la unidad Aparece con fuerza En el discurso Del pastor En Ezequiel Cito Me fue dirigida Esta palabra Del Señor Y tú Hijo de hombre Cógete una vara Y escribe En ella Judá Y los hijos De Israel Que le están Asociados Coge luego Otra vara Y escribe En ella José Y la casa De Israel Que le está Asociada Esta es La vara De Efraín Empálmalas Luego la una Con la otra De modo Que en tu mano Formen una sola vara Esto dice el Señor Dios Recogeré a los hijos De Israel De entre las naciones Los haré una sola nación En mi tierra En los montes De Israel Ya no serán Dos naciones Ni volverán A dividirse En dos reinos Fin de la cita Ezequiel Capítulo 37 Versículos Del 15 Al 17 Y versículo 21 Y siguientes El pastor Dios Vuelve a reunir En un único pueblo Al Israel Dividido Y disperso El discurso Sobre el pastor De Ezequiel Retoma esta visión Pero amplía De un modo decisivo El radio De la promesa Cito Tengo Tengo además Otras ovejas Que no son De este redil También a esas Las tengo Que traer Y escucharán Mi voz Y habrá Un solo rebaño Y un solo pastor Fin de la cita Capítulo 10 Versículo 16 La misión La misión del pastor Jesús No solo se refiere A las ovejas dispersas De la casa De Israel Sino que apunta A la reunión De los hijos De Dios Dispersos Capítulo 11 Versículo 52 De modo que la promesa De un solo pastor Y un solo rebaño Dice lo mismo Que el pasaje De Mateo En que el resucitado Realiza el envío Misionero Cito Haced discípulos A todos los pueblos Fin de la cita Capítulo 29 Versículo 19 Y lo mismo Que volvemos A encontrar En las palabras Del resucitado En los hechos De los apóstoles Cito Seréis mis testigos En Jerusalén En toda Judea Y Samaria Y hasta el confín De la tierra Fin de la cita Hechos Capítulo 1 Versículo 8 Aquí se hace patente El fundamento interno De este envío Universal Solo hay un pastor El logos Que se hizo hombre En Jesús Es el pastor De todos los hombres Pues todos ellos Han sido creados Por una misma palabra Pese a toda su dispersión Son una misma cosa A partir de él Y con vistas A él La humanidad A pesar de todas Las dispersiones Puede hacerse Una en virtud Del verdadero pastor Del logos Que se hizo hombre Para entregar su vida Y de este modo Dar vida En abundancia Comparar Juan Capítulo 10 Versículo 10 La visión Del pastor Se convirtió En los primeros siglos De modo documentable A partir del siglo 3 En una imagen Característica Del cristianismo Primitivo Se encontró Con la figura Ya existente Del pastor Que va cargando Con la oveja Que en la Ajetreada Sociedad Urbana Se presenta Y era apreciada Como el sueño De una vida simple Pero la cristiandad Muy pronto Pudo reinterpretar Esta figura A partir de la escritura De entrada Por ejemplo A la luz Del salmo 23 Cito El señor Es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace reposar Aunque camine Por cañas oscuras Nada temo Tu bondad Y misericordia Me acompañan Todos los días De mi vida Y habitaré En la casa del señor Por años Sin término Fin de la cita En Cristo Reconocían Al buen pastor Que nos conduce Por las cañadas Oscuras De la vida Al pastor Que ha recorrido Él mismo La oscura Cañada De la muerte El pastor Que también Conoce el camino A través de la noche De la muerte Que no me deja En esta soledad Última Y me saca De esta cañada Para llevarme A las verdes praderas De la vida Al lugar Del refrigerio De la luz Y de la paz Canon romano Clemente De Alejandría Ha formulado Esta confianza En el pastor Que guía En versos En los que resuena Algo de la esperanza Y confianza De la iglesia Primitiva A menudo Sufriente Y repetidamente Perseguida Cito Guía pastor Santo A tus ovejas Espirituales Guía Rey A tus hijos Sanos Y sálvalos La huella De Cristo Es el camino Al cielo Fin de la cita Naturalmente A los cristianos Esto les recordaba La parábola Del buen pastor Que va tras La oveja perdida La carga Sobre los hombros Y la lleva a casa Y les recordaba Asimismo El discurso Del buen pastor Del evangelio De Juan Para los padres Ambas cosas Han confluido El pastor Que se pone En camino Para buscar A la oveja perdida Es la palabra Eterna Y la oveja Que lleva Sobre los hombros Y a la que trae Amorosamente A casa Es la humanidad La condición Humana Que él Ha asumido Con su encarnación Y su cruz Lleva a casa A la oveja Extraviada La humanidad Y se lleva También A mí El logos Hecho hombre Es quien En verdad Cito Carga Sobre sus hombros A las ovejas Fin de la cita El pastor El pastor Que nos sigue Entre las espinas Y desiertos De la vida Conducidos por él Llegamos a casa Él Ha dado su vida Por nosotros Él mismo Es la vida Y desiertos Y desiertos Gracias.